Buen día a todos, gracias por acompañarnos a los periodistas, a los artistas. Queremos presentar actividades que por ahí tuvimos que, en el caso concreto de una, tuvimos que reprogramarla debido a las inclemencias climáticas y también al desánimo que sufrió Villa María en los últimos días, producto del desborde del río Talamochita, lo cual también aprovechamos para expresar nuestro pesar también por esta razón y también para, de alguna manera estuvimos presentes constantemente en los barrios, pero también si fuera necesario acompañar desde la parte cultural, también estamos a disposición, nosotros como área, pero también los artistas se han ofrecido en su gran mayoría para hacer actividades solidarias si fuera necesario. Pero bueno, retomando la agenda que nosotros tenemos para el mes de marzo, vamos a estar presentando el día sábado 15 en el Centro Cultural Comunitario, actividad que tiene que ver con el tango, que tiene que ver con la promoción de los nuevos valores de tango también, y por otro lado el día domingo vamos a estar retomando la actividad del volare que habíamos planteado junto con toda la gente de Grupo Saxo, que estaba pensado en una primera etapa hacerlo en la Costanera, y bueno, producto de lo que comentaba recién, lo vamos a realizar en el área petonal, porque nos parece interesante poder llegar con esta propuesta artística y cultural haciendo una fuerte intervención del espacio público a los diferentes actores de la sociedad. Somos los organizadores del evento, el 15, se presenta un espectáculo de puro tango, creo que es algo muy necesario para nuestra cultura ir rescatando, y lo estamos haciendo hace bastante tiempo, el rescate del tango en la ciudad de Villa María y Villanueva, aparte de toda la zona. En esta oportunidad presentamos a los del Gotán, que somos un trío de tango, con el agregado de una voz invitada que profesionalmente, y canta justamente Carlos García en nuestro grupo, que es uno de los cantores de la orquesta municipal, ¿verdad? Yo, Maricel Salazar, mucho gusto, te paso, y los músicos, Mario Busto, que está acá a mi lado, y Oscar Bravin, en Bandoneón. También hemos invitado al grupo de baile de la ciudad de Luque, que dirige el maestro Hugo Busto. Es una parte del ballet que también hace su entrada en el espectáculo del sábado. A esto se le agrega que hay un grupo de nuevos cantores, a los cuales nosotros estamos apoyando muchísimo, son de la ciudad de Villanueva, y es un grupo de más de 20 personas que están aprendiendo a cantar tango, y, bueno, hemos seleccionado tres cantores que andan muy bien. El grupo en general anda muy bien, pero en esta oportunidad hemos pedido a ellos que nos acompañen. Y, bueno, uno es Nito Amante, que está presente acá, acompañándonos, Ercilia Cardoso y, ayúdame, y Víctor Rosales, el otro. Él pertenece a Villa María y las otras dos personas a Villanueva. Bueno, el espectáculo se va a ir desarrollando de esa manera, ¿cierto? Presentando unos y otros cantores, acompañados por los músicos, y cortes con los bailarines, tango, un espectáculo lindo de tango. Y acompañar una vez más estos eventos que se hacen, en este caso, en una reprogramación en la peatonal, que se hace el día domingo a partir de las 19 y 30. En esta oportunidad vamos a presentar un show, un espectáculo que se titula Volare, el cual funciona como eje central el tema Volare, que cantó Domenico Moduño. Y, bueno, vamos a estar tratando de viajar por distintos lugares del mundo con la música, ¿no? Porque vamos a tener dentro del show Volare, digamos, música de Italia, de los distintos países europeos, Inglaterra. Por América vamos a hacer algo del Grupo Criden, de Estados Unidos, y de acá, de América del Sur, vamos a hacer algunos temas de Onda Brasilera, Bachata, y bueno, todo lo que es el rock nacional también vamos a incluir. Bueno, en realidad este es un espectáculo que llamamos Integral, por eso mismo, por lo que decía, porque contempla distintos ritmos y distintas músicas, ¿no? En este caso somos varios los que vamos a hablar, porque en realidad el espectáculo este, en un momento y precisamente en el cierre del mismo, vamos a hacer más o menos en escenas 40, 45 personas. Bueno, van a estar integrando el grupo Gustavo Rovira en guitarra, ya lo ha hecho en otras oportunidades, este espectáculo ya lo hicimos en el Verdi, lo hicimos en Ballesteros y en un restaurante. Y le vamos a dar continuidad, en este caso José Luis Pabloni va a hablar después de una chica que viene de Buenos Aires con una trayectoria internacional, que va a estar como invitada cantando también distintos temas del pop y lírico, ¿no? Ella es una cantante lírica que canta pop, rock y distintos ritmos. Me acompaña Manuel que hace 19 años que sostenemos el grupo Saxo, él va a estar en guitarra y voz como siempre. Incorporamos esta vez a Mauricio Fracaroli que en batería, y lo tenemos en Saxo a Jonathan, ¿quién me va a ayudar? A Raiden. Yo le digo, gracias.